En reciente compromiso adquirido en el corregimiento de los Venados, se instala un comando situacional y hoy arroja los primeros resultados. Se logra la captura en Florencia de un sujeto conocido como Omar Enrique López, alias Cabeza de Huevo, por el delito de porte ilegal de armas, momentos en que integrantes del modelo realizan actividades de control, registro. Se logra la captura de este sujeto, quien portaba un arma de juego tipo revólver calibre .32, con dos cartuchos para el mismo. Omar López es un delincuente reconocido, prolífico, al cual se le asocian conductas como el hurto en las diferentes fincas y también recientemente en las residencias de este corregimiento y los demás corregimientos vecinos. Es de resaltar que este sujeto presenta antecedentes por el delito de hurto, acto sensual violento, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, munición, violencia contra servidor público. Finalmente, es dejado a disposición de la URI para que responda por estos delitos y en especial el porte ilegal de armas.